... Estamos acá para invitarlos a nuestro 21 Festival de la Ciruela en nuestro distrito que se realiza el día 17. El único festival que tenemos en nuestro distrito es para la ayuda del club que sigue adelante. En ese festival tenemos como artistas envistados academias de baile, como razas cuyana que en base a la apertura el baile municipal, San Jorge, una academia de holidance y como artistas envistados tenemos a Sebastián Contalba, Los Jarilleros, Eber Garro, Sebastián Luján, Los Guardamontes, Las Voces del Salitrat y un gran baile popular que es Conchiche y Subandido y Los Secuaces. Tenemos servicios de cantina y también tenemos... ...que voy a destacar mucho en eso porque muchas veces los robos y eso y por ahí en los distritos se confunde o las noticias de los robos de los autos. Nosotros en eso tenemos custodia en nuestra playa y es muy cómodamente. Ustedes de donde estén, desde el predio, podrán darse vuelta y ver que sus autos están bien guardados y custodiados. Así que lo esperamos, las tarjetas salen en ese momento 100 pesos y si no las anticipadas salen 70 pesos. A las 20 en el Club Cuadro Venera. Y las anticipadas tenemos en Vuelta del Cholo, es un mercadito, en Yesi, también un mercadito de la calle 25 de Mayo, en Los Puentes, en el autoservicio de Los Puentes. Eso nada más, que los esperamos. Y por favor, van a pasar una noche espectacular. El año pasado tuvimos mil personas aproximadamente. Este año esperamos más. Y a todos los turistas, bienvenidos. Vamos a degustar ciruela y vamos a pasar una hermosa noche. ¡Gracias!